Amigas y amigos, continuamos y retomamos la comunicación vía digital con Luis Fleschman, él es internacionalista, profesor de sociología en Palm Beach State College. Profesor, para hablar un poco ahora su visión en relación a el manejo del conflicto bélico por parte de la actual administración. Esto en función de un año bastante particular, elecciones de medio término. Sabemos que el 2022 puede representar un referendo aprobatorio o de rechazo a la mitad de la administración de quien en estos momentos lleva las riendas en la Casa Blanca. Joe Biden no ha tenido un periodo fácil, ha tenido una continuidad del coronavirus que la comenzó enfrentando el expresidente Donald Trump. Sin embargo, pareciera que, de acuerdo a las encuestas, la aceptación de la población estadounidense no está muy a favor de Biden. Bueno, tuvo, como tú lo dijiste, tuvo varios problemas y desafíos. Uno fue el COVID y obviamente él prometió, intentó hacer, yo pienso, cosas muy buenas, como por ejemplo imponer mandatos. Sabemos que la Suprema Corte Justicia limitó alguno de esos mandatos, lo permitió en otros casos a los mandatos. Un problema muy difícil teniendo, por un lado, mayoría en ambas cámaras del Congreso y, por otro lado, teniendo oposición, no solamente por parte de los republicanos en el Senado, sino también por parte de dos senadores demócratas que no le permitieron pasar todos los planes y todos los programas que él sugirió, ¿verdad?, que él propuso. Ahora, vamos a ponerlo así, hablando a nivel legislativo, él logró pasar, por ejemplo, el plan de infraestructura, que es algo muy importante porque generaría trabajos, generaría trabajos por una gran cantidad de la población, pero por otro lado fracasó con el gran plan que él tenía, con el gran presupuesto que él propuso para, digamos, una serie de programas sociales bastante ambiciosos. Aquí, obviamente, tuvo menos incluso apoyo por parte de estos dos senadores y la razón es alguien o incluso una diputada demócrata lo dijo. Nadie eligió a Biden para que sea otro Lyndon Johnson o para que sea otro Roosevelt, ¿verdad? Tanto Roosevelt lidiando con la depresión de los años 30 y 20 y Johnson con su programa de la guerra contra la pobreza, que en ambos casos exigía un gasto gubernamental muy alto, lo cual los conservadores dentro del Partido Republicano se oponen. Y yo pienso que el haber puesto sobre la mesa un plan tan ambicioso de gastos tan altos fue un poquito exagerado. Es verdad que Biden estaba dispuesto a llegar a un término medio y bajó de 3.5 billones, lo baja a 1.8 billones, pero aún así no lo logró pasar. Otro problema que tuvo Biden, yo pienso que fue Afganistán, en una forma muy, muy caprichosa, Biden decide retirarse de Afganistán y no escucha, por ejemplo, el consejo de los militares, que le dicen, bueno, podríamos dejar algunas tropas aquí para apoyar al gobierno. Sin embargo, Biden dijo, no nos vamos de Afganistán, no queremos saber nada y el gobierno cae en cuestión prácticamente de semanas, el gobierno afgano, en manos del Talibán, un gran enemigo. Bueno, eso fue un error y particularmente porque se dejó gente americana o gente que había apoyado a los americanos detrás. Eso también es una ciencia demasiado exitosa. Pero yo pienso que hay algo muy importante que Biden ha hecho y ha sido devolver un poquito la civil, la civilitud, si usted se quiere, si uno quiere a la Casa Blanca. O sea, no puede ser que haya un presidente que diga tantas vulgaridades y diga tantas cosas sin pensar y que se asesore tan poco con la gente alrededor, como lo hizo Donald Trump. Ni que hablar de lo divisivo que es Donald Trump y la polarización que él ayudó a incrementar. La gente no lo ve, la gente ve a Donald Trump como una alternativa a Joe Biden, ¿verdad? Y obviamente la gente está muy movilizada. La gente está en favor de Donald Trump. Dice, bueno, Donald Trump. Y la tragedia es que la única, digamos, si hay en el año 2022 un congreso trumpista, ¿verdad? Hemos visto, por ejemplo, muchos congresistas republicanos que no eran trumpistas que se están retirando y no quieren ni siquiera medirse en las próximas elecciones por miedo al fracaso rotundo, incluyendo a alguien muy vocal como Adam Kinzinger, que en realidad renunció. O sea, la gestión de Biden uno lo puede criticar. Pero por otro lado, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es tener gente que no cree en la democracia, gente que no está dispuesta, por ejemplo, a presentarse cuando el congreso los convoca, donde se han violado reglas que nunca se creyó que se iban a violar, donde hubo un ataque terrible contra las instituciones democráticas del país. Y hay gente que dice que no es tan terrible, quizá, o siguen apoyando a la persona que inspiró esos ataques. O sea, hay que pensar también en nuestra democracia. Nosotros los latinos nos preocupamos de nuestra democracia. Hay que empezar por preocuparse de esta democracia de este país que ha absorbido a latinos que escaparon de la democracia. Así es. Muchísimas gracias, profesor. Sin duda que va a ser un año bastante interesante y vamos a tener también otras oportunidades para seguir conversando sobre sus opiniones y criterios. Doctor, profesor, muchísimas gracias. Un gran saludo a la distancia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un placer estar contigo. Estábamos hablando con Luis Fletchman, él es internacionalista, experto en seguridad nacional y profesor de sociología en Palm Beach State College. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, amigos y amigos. Será hasta una próxima oportunidad. Este programa fue presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral.